Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Eri Jurado y en el vídeo de hoy quiero darte las gracias, así que empezamos Hola jefazos, bienvenidos a este vídeo, no sé por dónde empezar, hemos llegado a los 10.000 seguidores en el canal Una cifra muy importante porque es el primer límite, el primer techo o escalón que quieres alcanzar cuando empiezas un canal de Youtube, los 10.000 Y hemos llegado en un tiempo récord para mí, hemos llegado en 9 meses, en menos de 9 meses hemos llegado Entonces este vídeo es en primer lugar para daros las gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, por aguantar la chapa que os doy en algunos vídeos Y nada, estoy muy contento por haber creado esta pequeña comunidad de gente que estamos empezando en el mundo de las criptomonedas Y vamos aprendiendo poco a poco y dentro del aprender intentar ganar un poquito de dinero 10.000 millones de gracias por haberme dado la oportunidad de intentar poder dedicarme a algo que me apasiona que es crear contenido Las redes sociales, las criptomonedas y Youtube Voy a dejar ya de daros las gracias y como siempre os digo en la mayoría de los vídeos Si utilizáis los links que tenéis en la parte de abajo, estáis ayudándome a mí a seguir creando contenido Y poder hacer que este canal poco a poco vaya aumentando la calidad de los contenidos Y que cada vez seamos más en esta comunidad Entonces, para todos aquellos que en algún vídeo, en algún momento me habéis hecho caso Y habéis utilizado los links que tenéis en la parte de abajo, en la cajita de descripción Y en el primer comentario Hoy os quiero devolver ese favor que me habéis hecho durante estos últimos 9 meses Y actualmente de todas las plataformas en las que podéis registraros con mi link Solo hay una que me da la posibilidad de ver que persona ha utilizado mi link En la cual, en esa plataforma yo puedo ver el nombre de la persona que me ha apoyado en el proyecto Registrándose con mi link y obteniendo un beneficio por haberse registrado Tanto vosotros a la hora de registraros como yo cuando vosotros os registráis y utilizáis la plataforma La plataforma es Vivid, es la cuenta bancaria, el neobanco en Alemania Que todos los que operáis en criptomonedas deberíais de tener ya abierta De eso ya hemos hablado en varios vídeos Pero Vivid es la única que me da la opción de ver que persona ha utilizado el link Yo en Vivid puedo ver quién ha utilizado mi link Entonces, ¿en qué consiste el sorteo? Este sorteo, para que lo sepáis, siempre quiero ser claro con vosotros Aquí no hay ninguna marca que me haya apoyado en este sorteo Para los próximos marcas que estéis viendo este vídeo Poneros en contacto conmigo y así podremos seguir sorteando cositas en el canal Pero este sorteo lo hago yo con el dinero que he ido ganando a lo largo de estos 9 meses Y voy a sortear, en primer lugar, un Ledger Nano S Valorado en 70€ porque los gastos de envío también hay que contarlos Y vale 70€ Este va a ser el premio que se lleve la persona que gane el sorteo Y como no quería dejar solo un ganador He decidido regalar también 20€ para el segundo y 20€ para el tercero ¿Vale? Así que el sorteo, el regalo que yo os hago por haberme apoyado durante estos 9 meses Es para el primero un Ledger Nano S Y para los dos siguientes 20€ para cada uno Entonces, ¿Cómo podéis participar en este sorteo? Lo primero y lo más fácil es que tenéis que estar suscritos al canal Que si no lo estáis, no sois uno de esos más de 10.000 jefazos de las criptomonedas Ahora es el momento de darle al botón de suscribiros Y el segundo paso que tenéis que hacer es estar siguiéndome en mi cuenta de Instagram Ya que el sorteo lo vamos a hacer por ahí Y si no te enteras de que te haya tocado, no vas a poder reclamar el premio ¿Vale? Así que suscritos al canal de YouTube y seguirme en la cuenta de Instagram Y la tercera y la más importante para poder participar en este sorteo Es estar registrado con mi link en la plataforma de Vivid Y utilizar la tarjeta de Vivid Lo primero que quiero deciros Si os registráis ahora mismo ya vais a estar ganando Porque ahora mismo por registrarte Vivid te va a dar a ti 10€ ¿Vale? O sea que todo el que a partir de hoy se registre en la plataforma con mi link Cuando gaste la tarjeta va a obtener 10€ Así que todos los que lo hagáis ya tenéis 10€ ganados ¿Qué pasa si tú ya utilizaste la tarjeta de Vivid y ya te has registrado con mi link? ¿Vale? Pues que tú ahora mismo no tienes que hacer nada La persona que esté suscrita a mi canal, que me siga en Instagram y que ya haya utilizado mi link de afiliados Esa persona ya hace tiempo que me está apoyando en este proyecto y no tiene que hacer nada más Así que tú ya estás participando en este proyecto desde el momento que decidiste apoyarme También tengo que deciros que no os penséis que este sorteo va a ser entre 10.000 personas Que sepáis que a día de hoy son unas 100 personas las que están cumpliendo estas 3 condiciones Así que si os registráis ahora que sepáis que tenéis una gran probabilidad de que os toque Porque el sorteo no es entre 10.000 personas, es a día de hoy entre 100 Otro dato importante, ¿qué día será el sorteo? ¿Vale? El sorteo será en mi cuenta de Instagram el día 11 del 11 ¿Vale? Tenéis dos semanas y media aproximadamente para registraros en la plataforma de Vivid Y utilizar la tarjeta Tenéis que hacer una compra de más de 20€ ¿Vale? Yendo a comprar al supermercado, poniendo gasolina o cenando el próximo fin de semana en cualquier restaurante Una vez gastéis la tarjeta virtual por un importe de más de 20€ Vivid os va a depositar a vosotros los 10€ y ya estaréis participando en el sorteo Y tengo que deciros que tranquilos, si no ganáis este sorteo no pasa nada Porque creo que es la forma que voy a utilizar en los próximos sorteos para agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Entonces, a final del mes de noviembre es una fecha muy especial para mí A lo mejor hago otro sorteo utilizando estas mismas personas que a día de hoy y en un futuro me están apoyando Y luego si llega Navidad y me apetece hacer otro sorteo voy a utilizar la misma metodología Así que si ya participáis y completáis los pasos para este sorteo Que sepáis que no tendréis que hacer nada para el siguiente porque ya estaréis participando Así que vuelvo a repetirlo, muchísimas gracias por el apoyo Ya somos 10.000, la próxima meta es llegar a los 100.000 suscriptores en el canal Y como siempre, si el canal te gusta, te gusta el contenido que subo, revienta el botón de likes Suscríbete si no eres uno de los 10.000 en este careto de aquí Que eso sí que es totalmente gratis Y te dejo una lista de reproducción que seguro que te va a gustar por aquí No olvides compartir este canal y este sorteo con ese cuñado tuyo que dice que las criptomonedas no tienen futuro Y nos vemos en próximos vídeos Adiós